La roja esa si que es azul Es igual a la que queráis Es parecida, azul y negra Es la roja, eh A la que queráis ¿No vais a entrar? ¿No vais a entrar? Esta es la más grande, eh Si A la izquierda es la zona Yo voy a ver como es, por lo menos Oh ¡Wow! ¡Vamos! Es más difícil esto, ¿sí? La recepción está más inclinada. Bueno, menos uno, he saltado dos. El primero, el del medio no y el último. .